Este verano descubrí dos cosas muy importantes. La primera es que mi perro es de otro planeta. ¿Me preguntan a mí? Yo no soy de aquí. Son bien extraños los humanos. Cometí otra mitochita, amigo. Ya me dio miedo. No te muevas. Y la segunda es que algo tan especial no es tan fácil de obtener. Mi perro es un extraterrestre. Mi perro es un extraterrestre.